No es un video Día de algo Es de mar, huevón, ¿oíste? ¿Ah? Es de mar Yo me acabo de comer ahorita uno de esos, una fosforera Tiremosle este coco Papi Tira Tirele este coco Apretar al nudo No, no lo llevas a matar Vamos a echarlo para el agua No lo llevas a matar, sube este coco No lo llevas a matar No lo llevas a matar No lo llevas a matar Papi Esta es la arena Del papi Tu puedes ¡Controlelo! Hanna 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 Echalo aquí para que él corra para mar Hanna 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 Le está haciendo una trampa Hanna Tbbk está aquí ya me saldé dijo el bicho ven Tejano ven